Sí, el día de hoy, el 19 de septiembre, se festeja lo que es el 27 aniversario de lo que es el aniversario de los terremotos en México, en 1985, en el cual pues sabemos muchos, sabemos todos de que tenemos lo que es los daños que esto ocasionó, en el cual fue donde inició lo que es esto que viene siendo lo que es protección civil, viene siendo uno de sus orígenes, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros la intención es de hacerle, de dar a conocer lo que es a la ciudadanía, lo que es la coordinación que tenemos, lo que es las estancias de emergencia y para llevar a cabo este tipo de simulacros, ahorita lo estamos haciendo con hipótesis de sismo, como nos marca lo que es la ley, aquí no es por el hecho de que no es zona sísmica lo que es aquí en el estado, el municipio, pero no está de más de nosotros recibir alguna réplica y estar preparados para cualquier contingencia. Sabemos de que los procedimientos de evacuación y atención prehospitalaria, igual de lo que es de protección civil y curroja y vialidad, sabemos de que toda esa coordinación se hace en cualquier tipo de incidente. Muy bien, ¿cómo es la coordinación precisamente de estos tres, digamos, organismos de seguridad que se tienen en el municipio? Mire, lo que le corresponde a seguridad vial es la protección de las calles, que ya no circule ningún mueble, para que los elementos de protección civil y curroja hagan su trabajo ampliamente y con las comunidades, para que no van a tener un percance de algún mueble o algún otro vehículo que les pueda pegar en el acompañamiento de sus vehículos. Muy bien, y para concluir, en el sentido de la coordinación directa, ¿qué debe haber entre protección civil y cruroja? Más que nada, nuestra coordinación es precisamente apoyar en el servicio de búsqueda y rescate y de atención prehospitalaria a los pacientes lesionados en el siniestro. Y más que nada, atenderlos y llevarlos al hospital más cercano. Esa es la coordinación que tenemos ahora sí con los demás compañeros. La respuesta que se tiene, ¿quién quiera contestar inmediata al momento de recibir la llamada de alerta? Sí, la respuesta se tiene inmediata. Tenemos un tiempo calculado lo que es en estos simulacros, llevamos un tiempo real, tiempo real de lo que es arribo y solicitud de lo que son los apoyos externos. En este caso, aquí en el Cebatis 42, de aquí de Guadalupe, Victoria, contamos lo que fue con el tiempo de llegada de 2.34. Sabemos de que traemos nosotros lo que es un camión, un camión grande, por eso es el tiempo. El tiempo de evacuación en que se lleva a cabo aquí de los alumnos, es importante destacar que son 674 alumnos los que se evacuaron aquí en el Cebatis. Con el personal docente tenemos un total de 736 personas, en el cual esto fue en 2 minutos con 30 segundos. Es un tiempo muy bien estimado, estamos dentro del rango, en el cual la reunión donde se reúne todo el personal, todo el alumnado, en el punto de reunión es de 6 minutos con 53 segundos. Este también nos marca lo que viene siendo un buen tiempo y al final de lo que viene siendo ya el simulacro, con la atención de los tres lesionados, en el cual lo manejamos con diferentes lesiones, simulado, es de 9 minutos con 10 segundos. Estos fueron rescatados, se hizo la búsqueda, se hizo la atención prehospitalaria, se hizo lo que fue el traslado a lo que viene siendo en este caso la unidad de la ambulancia y es donde ya se toma lo que viene sin tiempo real. ¡Gracias!